muy buenas camperruteros fuera mascarilla que si no no me entendéis nada bueno bienvenidos al blog número 2 de camperruteros vuelvo y esta vez muy prontito porque la actualidad manda y vosotros me lo estáis pidiendo así que en este blog os voy a hablar de la federación española de empresarios de camping y de la última polémica que ha saltado a los medios bueno pues ya estamos aquí en la furgo después de ir a correos a dejar los paquetes del sorteo que hice anteriormente si os acordáis bueno pues hasta ahora no he podido montar a los paquetes porque me faltaban un poco ahí las camisetas y demás y bueno ahora tengo todo así que bueno que los afortunados ya van a tener sus premios en breve bueno voy a ver si busco un sitio donde aparcar que podamos estar un poquito tranquilos y que podamos charlar un poco tranquilamente sobre todo este tema muy buenas camperuteros ahora sí estoy aquí estacionado y para mi furgoneta ya en un sitio tranquilo así ya podemos estar un ratito de charla en este blog número 2 lo primero de todo chicos es agradeceros a todos todas las muestras de cariño que he recibido en el blog número 1 bueno ya lo decía en aquel vídeo que realmente lo que me estáis demostrando es que no estoy solo y bueno pues una vez más se confirma que solo para nada así que pues nada muchísimas gracias a todos vosotros realmente creo que lo tenéis claro pero es así camperruteros no existiría sin vosotros así que bueno aquí lo importante es que entre todos hagamos una gran comunidad y que podamos llevar esto adelante por otra parte muchos de vosotros en los comentarios me estabais diciendo que cómo podéis colaborar con el canal a ver yo os lo he dicho muchas veces que a mí el simple hecho ya de que estéis suscritos al canal que colaboréis dándole al me gusta, comentarios, compartiendo el contenido con vuestros conocidos ya estáis ayudando muchísimo al canal porque con eso pues vais a hacer que el amigo algoritmo de youtube nos tenga un poco más de cariño y a lo mejor pues resulta que llegamos a más gente pero bueno al margen de esto si queréis hacer algún tipo de aportación porque os gusta lo que veis y si queréis compartir o sea queréis colaborar en que podamos seguir compartiendo contenido os lo dije ya en un vídeo anteriormente creo que fue por marzo por ahí os lo voy a dejar por aquí de todas formas para que podáis acceder a él directamente pero vamos en todos los vídeos del canal y en lo que es en la portada del canal hay un botoncito que pone unirse y bueno pues ahí podéis dejar vuestras aportaciones algunos me habéis dicho que es un pago recurrente no pasa nada en cualquier momento lo podéis cancelar así que podéis estar un mes, dos, lo que os apetezca y bueno pues una vez más como digo muchísimas gracias bueno vamos a darle un poco al tema ¿por dónde empezamos? mira yo realmente este tema no pensaba tratarlo porque tengo un motivo y es que me parece que le estamos dando más protagonismo a esta gente a estas personas del que realmente tienen yo creo que realmente no tienen tanto protagonismo y sí que estamos haciendo de nosotros más ruido que incluso ellos pero sí que es verdad que bueno pues muchos de vosotros me estáis haciendo llegar mensajes me estáis diciendo que qué opino y bueno pues al final un poco me he visto obligado porque realmente claro no deja de ser la actualidad y bueno pues hay que hablar de ella, hay que hablar de la actualidad así que bueno pues aquí estamos, aquí están los blogs de camperruteros para hablar un poco como os dije de tú a tú para hablar un poco de todo este tema y bueno lo que sí que os quiero decir es que este vídeo como todos los blogs es mi opinión pues aquí no hay filtros, esto no va a ser pues eso, un camperruteros más medido aquí realmente os voy a decir lo que yo pienso sobre todo este asunto y bueno para ponernos en antecedentes, para pensar un poco de dónde viene todo esto porque algunos incluso estaréis un poco perdidos y no sabéis de qué va todo esto en el anterior campernews si os acordáis bueno os dejo también por aquí la tarjetita por si queréis ver este campernews realmente en este campernews en las noticias ya comentamos que Aragón estaba estudiando hacer un cambio en la normativa lo que es referente a turismo, lo que es la zona de acampadas y todo este tema ¿qué ocurre? pues que cuando yo el otro día en el canal de Unovato en Autocaravana se hizo un directo en el que nos juntamos ahí unos cuantos estuvimos debatiendo sobre esto yo realmente tampoco, todo este tema de la legislación no es algo que a mí me interese y yo no soy un experto en estos temas tampoco sabía muy bien cómo funcionaba el tema pero parece ser que realmente cuando en este caso el gobierno de Aragón quiere hacer una modificación de una ley en la comunidad autónoma pues lo que hace es que lanza un periodo de consultas o sea un momento en el que todos los actores que están relacionados con esta normativa que se va a modificar puedan dar sus aportaciones entonces bueno pues en este tema ahí entró la Federación Española de Empresarios de Camping la Federación de Campings de Aragón los utilizo en memoria con lo cual seguramente que meteré la pata con alguna la asociación PECA, no sé si incluso estaba la PACA bueno no sé, había algunas cuantas asociaciones de autocaravanas y unas cuantas asociaciones y federaciones de empresarios del camping y bueno pues evidentemente cada uno pues le da al gobierno de Aragón pues sus valoraciones sobre todo esto que es lo que piensan que deberían hacer con esa nueva normativa, esa nueva ley bueno pues por lo que ha saltado ahora mismo toda la polémica es porque se ha sacado a la luz cuáles fueron las aportaciones que hizo la Federación Empresarios Española de Camping lo he dicho al revés a esta nueva ley bueno pues realmente esta gente pues han dicho una vez más lo que piensan realmente muchas veces pues eso, se me empieza a decir oye pues es que tal, es que mira lo que han dicho han dicho que hay que prohibir la acampada, hay que prohibir la pernocta bueno chicos pues realmente no es nada nuevo o sea yo creo que la federación, la CEC para no meter más la pata pues es una federación, una patronal de dueños de negocios de camping que lo que está haciendo realmente es pues buscar que el negocio del camping sea próspero y funcione y ellos creen que la gran, bueno la mayor parte de la culpa de que su negocio no funcione pues es culpa del crecimiento del mundo de la autocaravana y de las furgonetas camper ¿qué ocurre? que yo creo que no se están dando cuenta de que realmente no es así hay muchas cosas que influyen en que el negocio no funcione pero lo fácil es echarle la culpa a otros y bueno pues en este caso nos ha tocado la perra ¿no? como dicen realmente lo que digo, cuando empiezan a decir no es que van a prohibir realmente lo que han hecho en este caso es lo que digo es una valoración, una aportación a esa ley y ahora es el gobierno de Aragón que tiene que valorar todas las peticiones o todas las aportaciones que han hecho a las asociaciones y ellos decidirán qué es lo que hacen con esa ley evidentemente a mí no se me pasa por la cabeza que ningún político se le vaya a ocurrir de repente coger y prohibir completamente la pernocta y equipararla a la acampada como están pidiendo la FEC pero bueno, realmente son políticos y tampoco les podemos pedir mucho porque ya sabemos un poco la experiencia que tenemos con los políticos en este país pero de ahí a decir que van a prohibir la acampada pues yo creo que hay un trecho ¿y qué pasa? pues que de lo que estamos haciendo destapando todo esto y venga a darle movimiento en redes y demás es que estamos dándole más protagonismo realmente del que tiene y posiblemente incluso pues hasta lleguen a pensar que como hay mucho ruido los políticos lleguen a pensar que a lo mejor hasta tienen razón y por eso estoy un poco aquí tengo sentimientos enfrentados en los que estoy pensando ostras, no sé si es bueno que sigamos hablando de esto o no es bueno por mi parte, pues bueno, deciros que realmente me parece lo que está diciendo la federación me parece totalmente absurdo puesto que, bueno, pues realmente si la pernocta dentro de mi vehículo cuando está perfectamente estacionado es acampar, como dicen ellos ¿qué ocurre con los camioneros? los camioneros también están haciendo turismo y luego me hago otra pregunta, ¿no? ¿qué ocurre cuando en temporada baja la mayoría de los campings están cerrados? o cuando vamos a una zona en la que ni siquiera hay camping ¿qué hacemos con nuestros vehículos? si estamos hablando de que realmente estar dentro de nuestro vehículo es un delito y nos tienen que denunciar a lo que nos quieren llevar realmente es a que la gente no va a comprar este tipo de vehículos y entonces aquí ya enlazo con quién realmente tenía que estar moviéndose en estos momentos yo creo que realmente, y lo he dicho ya muchas veces en directos y en otros vídeos realmente los que se tenían que estar moviendo son los fabricantes, las empresas de alquiler los que venden accesorios no sé, o sea, todos los empresarios que tengan que ver con todo este mundo del camper y del autocaravanismo tenían que estar moviéndose, movilizándose ellos y haciendo una federación porque realmente son ellos los que tienen que mirar por su negocio si en España se llega a prohibir la pernocta dentro de un vehículo señores, el negocio no va a funcionar porque ¿quién va a comprar un autocaravana de un montón de miles de euros para tener que ir sí o sí a un camping? en este caso, yo ya hace mucho tiempo que mucha gente me lo dice que comprarse un vehículo de este tipo es una locura porque tienes para ir a muchos hoteles de lujo y realmente, si te echas cuentas y al final me vas a obligar a tener que ir a un camping sí o sí con todas las limitaciones que ello conlleva pues me vas a abrir la puerta a que me vaya a otro tipo de negocio y bueno, pues realmente dándole vueltas a este asunto se me ocurrió una analogía que claro, es totalmente absurda ¿qué os parecería si de repente todos los restaurantes de España se juntasen y hiciesen la Federación Española de Empresarios de Restaurantes? no sé si realmente existe ya igual hasta existe pero pongamos que esta hipotética federación de repente dice ostras, cada vez viene menos gente a mi restaurante y no sé muy bien por qué es no me voy a poner a analizar si es que la cocina no tiene una calidad impecable si es que hay suciedad en las mesas si es que una carta no es atractiva no, realmente no voy a fijarme en todo eso la culpa es de que la gente no quiere venir a comer a mi restaurante y hay que obligarles a venir a comer a mi restaurante así que vamos a pedirle al gobierno que prohíba hacer picnic en el campo comerse un sándwich comerse un bocadillo que cada vez que alguien quiera abrir la boca si no lo hace en su casa lo tenga que hacer en nuestro restaurante señores esta hipotética historia que os estoy contando que es totalmente absurda es lo que está pidiendo la federación de campings así que si me está escuchando algún empresario de camping o sea de camping de autocaravanas y del sector del caravaning yo creo que que es el momento o sea hay que movilizarse tenéis que hacer algo para evitar que estos señores por proteger su negocio vayan a estropear vuestro negocio y luego a nivel de los usuarios pues mira desgraciadamente muchas veces no es que esta gente ya se ha organizado realmente no sé cuántos son los camping que están dentro de esta asociación no tengo el dato ahora mismo pero bueno pongamos que son 100 que son 200 no lo sé un dato así nosotros somos muchísimos miles de personas y entonces dices claro somos más sí evidentemente sí pero eso es bueno y es muy malo porque lo que ocurre cuando somos tanta gente es muy difícil que nos pongamos todos de acuerdo y que todos juntos vayamos a una y eso es lo que está pasando es totalmente imposible yo creo que es una utopía pensar que todos los usuarios de autocaravanas y furgonetas camper se van a juntar y van a hacer la federación de la leche y van a defender sus derechos esto señores por desgracia yo sé que no va a pasar así que qué es lo que podemos hacer pues desgraciadamente muy poco yo creo que está claro que tenemos que tener la vista muy clara que tenemos que estar atentos a qué es lo que está pasando aquí qué es lo que va a ocurrir pero poco más podemos hacer yo creo que cuando queremos movilizar a tanta gente la única forma de hacerlo es dar unos compromisos o algo muy concreto una idea muy concreta es la que tenemos que darle a la gente para que se quieran sumar a ella entonces a lo mejor sí que puede funcionar que en un momento dado nos manifestemos y bueno pues quizás a lo mejor ahora no es el momento de manifestarse primero porque tenemos la pandemia del COVID del COVID y segundo porque la única situación donde nos podemos manifestar es en la Federación Española de Empresarios de Camping porque realmente todavía no hay una ley que diga que está prohibido pernoctar así que no tenemos por qué manifestarnos por ello no sé chicos yo tampoco tengo la solución como veis no os voy a solucionar el problema como estáis viendo porque no tengo yo no tengo las herramientas yo soy como vosotros un usuario más de estos vehículos simplemente que tengo el altavoz de YouTube y lo que quiero es dar a mi opinión porque pienso que muchas veces empezamos a hablar de que sí tal que sí cual y realmente hay ahora mismo en España muchísimas asociaciones muchísimas federaciones de autocaravanistas y campers y caravanas cada una por su lado cada una mirando por sus intereses que no sé muy bien cuáles son y para este tema todavía no se han juntado todas y creo que es o sea yo ya he tirado la doalla sinceramente yo creo que es totalmente imposible que lleguemos a ver eso igual me equivoco y me alegraría un montón si de aquí a unos meses resulta que hay una gran federación de usuarios de autocaravanas que está ahí haciendo sus aportaciones a las leyes y está movilizándose por nosotros pero de momento no lo hay y yo sinceramente no tengo muchas esperanzas como os digo luego además quiero hacer otra otra aportación en este vídeo porque yo lo tengo muy claro yo soy usuario de camping la mayor parte del tiempo no y bueno vosotros sabéis que yo vivo en la furgoneta con lo cual evidentemente no puedo estar siempre en un camping aparte de que en un camping tampoco se puede vivir yo vivo en mi furgoneta y dependiendo de donde esté y el trabajo que tenga me voy moviendo de un sitio a otro ¿qué ocurre? pues que hay veces que utilizo los camping y sobre todo cuando voy con mi hija de fin de semana pues muchas veces me gusta ir a un camping ¿no? a mí me gusta el hecho de poder sacar mi mesa a mis sillas estar a gusto en un sitio en un recinto en el que estoy tranquilo ¿no? pero pero claro empezamos a correr con la estupidez que está diciendo la Federación Española de Campings que está haciendo ver que tenemos que ir sí o sí todos a su camping está ocurriendo un efecto muy negativo y es que la mayoría de los usuarios de furgonetas y autocarabanas estamos odiando a los campings y yo quiero lanzar o sea romper una lanza aquí ahora mismo porque señores no os equivoquéis la Federación Española de Empresarios de Camping no está representando a todos los campings de España hay muchísimos campings que no están metidos en esta federación y que no están para nada de acuerdo con lo que está diciendo esta federación y desgraciadamente lo que está diciendo esta federación está haciéndoles mucho daño en un negocio que de por sí ya es bastante complicado y ahora con la pandemia más así que cuando escucho estas frases típicas de a un camping no voy ni a tiros bueno pues creo que es erróneo yo creo que los campings está bien que existan es más está muy bien que intenten ir adaptando sus negocios a una nueva forma de vida que está habiendo y que bueno pues que a lo mejor en un momento dado muchos de nosotros podemos necesitar de sus servicios o nos puede apetecer entrar en un de estos campings y no por ello tiene por qué ser malo así que lo que hay que hacer es vigilar muy bien qué es lo que decimos y cuáles son los mensajes que lanzamos los campings no son nuestros enemigos lo que está ocurriendo es que hay unos cuantos empresarios que como os decía buscando que su negocio no se caiga o ganar más dinero todavía lo que quieren es obligarnos a utilizar sus servicios y sus establecimientos y eso señores no se puede hacer y no se puede consentir nada más chicos no se me ocurre nada más sí que he estado dándole vueltas he estado hablando con Íñigo también de viajando simple sabéis que una vez al mes hacemos el Camper News y bueno pues seguramente que en el Camper News del mes que viene de diciembre que creo recordar que era el 6 de diciembre vamos a hablar de este tema y seguramente traemos algún invitado para hablar sobre ello un poco más en profundidad y bueno pues nada más sed felices portaros bien seguid disfrutando de vuestras furgonetas dentro de lo que podáis y nos vemos en la carretera venga chao hasta el siguiente vídeo un momento un momento un momento quien decía que los vlogs estos iban a ser más cortos que los vídeos que hacía normalmente 12 de 2